hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país la dosis y clina pertenece a la clase de medicamentos llamados tetraciclinas este es un antibiótico que se utiliza para tratar ciertas infecciones bacterianas este medicamento se usa con mayor frecuencia para tratar infecciones de los pulmones como neumonía y bronquitis infecciones del trato urinario como cistitis infecciones de la garganta como amigdalitis infecciones de la piel así como también infecciones de transmisión sexual este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza la dosis y la duración del tratamiento con dosis ciclina varía según la afección que se esté tratando la dosis generalmente recomendada de este medicamento para un adulto es de 200 miligramos para la primera dosis seguida de 100 miligramos una vez al día a la misma hora cada día este este medicamento se puede tomar con o sin comida para algunos tipos de infecciones la dosis ciclina se puede tomar dos veces al día el medicamento debe tomarse con abundante agua mientras está de pie o sentado para reducir el riesgo de lesiones en el esófago es importante que no se cueste durante al menos una o dos horas después de tomar este medicamento este medicamento no debe tomarse al mismo tiempo que antiácidos o preparaciones que contengan hierro ya que puede afectar su eficacia hay varios factores que puede terminar una dosis para un paciente ya sea su edad su peso o si está tomando otros medicamentos